Cuando estaba Moreno, que era un todo, en el comercio era distinto. Ni bien llegó a este gobierno, automáticamente la gente paga el 80% todo más. Ni bien llega a este gobierno. Él era un todo y nadie contaba nada. A mi amigo, a mi amigo, a mi amigo... Muy bien el concepto que acaba de escribir. Sí, 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 no, está muy bien. Él le daba importancia hasta lo mínimo. Nosotros a fin de año, siempre a fin de año, en Navidad y Año Nuevo, ¿qué es lo que más consumimos? Lengua en escabeche. ¿Sabés qué hacía este hombre? Permitía que durante 10 meses vendieran todo lo que hicieran. Dos meses antes, dos meses antes, se prohibió la venta de lengua. Y todo el mundo tenía lengua a precios razonables en este país. Una tontería te estoy diciendo. Pero como esa tontería lo hacía con todo. Con el aceite, hacía negociaciones con los tipos, lo dejaba exportar, que se lo... Pero el aceite barato acá. ¿Viste? Lo que se puede decir, bueno, la forma que se expresaba no les gustó. Pero que sabía de esas cosas, sabía un montón el tipo. En todo. En todo lo que yo le veía al tipo extraordinario. Los precios eran razonables. Los precios eran razonables.